Ministra Jara, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Más que Noticias. Gracias Patricia del Río, yo encantada. Sí, estoy en compañía del señor alcalde de Vía de El Salvador, Guido Íñigo, en el sector de Lomo de Corvina, propiamente en el asentamiento humano Jardines de Pachacamac, para traer la ayuda, como tú bien sabes, dentro de la campaña Prepárate para el Frío, para enfrentar el friaje y las heladas. La población está entusiasmada aquí en Vía de El Salvador, porque además hemos traído módulos de atención en temas de violencia, de género, atención a través de cómo orientar en salud bucal a nuestros niños y niñas, y a toda la población vulnerable, y sobre todo el hecho de articular, Patricia, con reclamos y pedidos que hace la población, que son competencia del Ejecutivo, para poder hacerlo trasladar a las carteras de Estado. Esta es la actividad cívica que estamos haciendo acá, en este extremo de Vía de El Salvador. Muy bien, felicitaciones, Ministra, por ese trabajo, y por supuesto me gustaría conversar con usted sobre este tema, del que yo escribí ayer una columna, y usted me gustaría que haga la aclaración pertinente. La posición con respecto a la despenalización de relaciones sexuales entre adolescentes, usted ha aclarado que eso no le parece mal, que el problema es cuando hay un mayor y un menor de edad involucrados. Efectivamente, Patricia, claramente. El Ministerio de la Mujer se ha pronunciado en su momento y por escrito, apoyando este proyecto de ley de la Comisión de la Mujer del Congreso. Estamos de acuerdo en despenalizar las relaciones sexuales entre 14 y 18 años, porque a su vez también el Código Civil ya contempla determinadas facultades autónomas a los adolescentes en estos temas que son adyacentes. Pero en lo que no estamos de acuerdo, y por eso hemos pedido un debate serio, responsable, que incluya a la sociedad civil, a colegios profesionales como el Colegio de Psicólogos, es que se despenalicen las relaciones entre adultos y menores de edad. Lo que pasa, Patricia, que al momento de aprobar el proyecto por la Comisión de la Mujer, eliminaron el inciso 3 del artículo 173 del Código Penal, que establecía que era delito de violación las relaciones que se tenían con menores de edad entre 14 y 18 años. Está bien despenalizarle en ese rango, pero abrir el abanico para que una persona adulta, haciendo uso de su superioridad en razón de edad, de rango, de cargo, de influencia alguna, pueda sostener relaciones con un adolescente o con un menor de edad, en general nos parece un tema muy delicado y serio que debe debatirse. Pero en principio, sí estamos de acuerdo y hemos opinado en que entre los 14 y 18 años deben despenalizarse para que también estos adolescentes tengan acceso a la salud reproductiva y a ser atendidos en los centros de salud de todo el Perú en temas de embarazo, sobre todo que las cifras son tan altas en embarazos de adolescentes. ¿Y cómo hacemos para que en realidad no se embaracen? El índice de embarazo adolescente en el Perú es altísimo, no ha bajado un solo punto en los últimos 10 años, incluso tiende a subir a zonas en que es del 25% de la población adolescente. ¿Cuál es la política del Estado? Porque en realidad estos chicos no tienen ni siquiera capacidad de acceder a información clara y a métodos anticonceptivos que puedan usar si es que consideran conveniente. Nosotros lo hemos plasmado en el Plan Nacional de Acción de Niños y Adolescentes llamado PENAYA a los futuros 10 años, Patricia. Estamos involucrando, como corresponde al ente rector, que es el Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación para hacer una política agresiva y preventiva en todo el Perú. Nos ayuda mucho despenalizar las relaciones sexuales entre 14 y 18 años, para que ellos puedan tener acceso a una salud de calidad, a una atención oportuna, pero también la introducción del curso en los colegios, en las instituciones educativas de educación sexual. Ahí se ha producido un gran debate también, pero es necesario afrontar estos temas de coyuntura. Acá el kit es la prevención y en el PENAYA hemos establecido como meta a que debemos reducir estos embarazos de adolescentes por lo menos en un 20% en un plazo mediano que tenemos que dar cuenta oportunamente a la sociedad y principalmente al Congreso de la República. Sociedades más conservadoras como Chile, señora Ministra, bajo la dirección de Michelle Bachelet, llegaron al punto, que a mí no me parece malo, de repartir preservativos en los colegios, y es que los chicos los pedían. ¿Podríamos nosotros llegar hasta ahí o seguimos temiéndole a que los muchachos tengan relaciones sexuales seguras? Yo considero que como Ministra de la Cartera de la Mujer debiera mantener acá la imparcialidad en cuanto a la opinión que deba emitir en su momento frente a propuestas como la que me ha señalado. Yo considero que la prevención es necesaria y la educación debe partir desde el hogar, en los colegios. Las medidas como que han adoptado, la que tú me señalas en Chile, ya serían medidas de mayor envergadura que es necesaria tomarla con la seriedad, sobre todo considerando las regiones diferenciadas que tenemos en el país. Tenemos costa con una educación muy diferente, una idiosincrasia muy diferente a la sierra y a la selva. Hay que tomar el tema de manera global y general y escuchar a los actores principales y a los expertos del tema. Yo no me quisiera pronunciar en ese sentido, pero tienes el compromiso del Ministerio de la Mujer que cuando haya que emitir una opinión lo haremos de cara a la realidad peruana. Muy bien, Ministra. No la voy a obligar a pronunciarse ahora. Yo sé que mi propuesta es bastante extrema, pero de todas maneras hay que pensarlo. Los chicos tienen que tener, si es que lo desean acceso, algún tipo de método de protección y no dejarlos que ellos mismos se las arreglen como puedan porque ahí es cuando empiezan los problemas. Muchísimas gracias, Ministra, por esta aclaración y la felicitamos por la labor que está realizando en Villa El Salvador. Buenas tardes. Gracias, gracias, Patricia. Nosotros nos vamos a una pausa.